Enciendo una vela Con todo mi amor Es tiempo de esperar Vendrá el niño Dios El mundo te acuerda Queremos de tu paz Yo lloro mi Cristo Y lleno este lugar Es tiempo de espera Y de preparación Ven Cristo y nace En mi corazón Es tiempo de espera Y de preparación Ven Cristo y nace En mi corazón La Virgen María Me guía hacia ti María mi Padre Que a Dios dijo sí El mundo te anhela Queremos de tu paz Junto y pronto Junto y pronto Mi Cristo Y lleno este lugar Es tiempo de espera Y de preparación Y de preparación Ven Cristo y nace En mi corazón Es tiempo de espera Y de preparación Ven Cristo y nace Ven Cristo y nace En mi corazón En mi corazón El mundo te anhela Queremos de tu paz Queremos de tu paz Queremos de tu paz Mi Cristo De pronto Mi Cristo Y lleno este lugar Es tiempo de espera Y de preparación Ven Cristo y nace En mi corazón Es tiempo de espera Y de preparación De preparación Ven Cristo y nace En mi corazón Y de preparación En mi corazón En mi corazón